Estamos cumbiando el mundo Inténtalo Cada mañana al despertar Vuelve a ser niña Con tu sonrisa angelical Que me fascina Esa mirada que me embriaga Que me envuelve toda el alma Me domina Inténtalo Todas las noches cuando te arrucho en mis brazos Tus dulces labios me recorren palmo a palmo Y tus cabellos en mi cara Que me envuelven toda el alma Me domina Inténtalo Inténtalo Y vivamos ese sueño Que algún día Prometimos que jamás Se acabaría Y amor eterno Nos juramos Algún día Inténtalo Inténtalo Cada mañana al despertar Vuelve a ser niña Con tu sonrisa angelical Que me fascina Y esa mirada que me embriaga Que me envuelve toda el alma Que me domina Inténtalo Inténtalo Y vivamos Y vivamos ese sueño Que algún día Prometimos Prometimos que jamás Prometimos que jamás Se acabaría Que algún día Que me embriaga Que me envuelve toda el alma Inténtalo Yo Cuidado Gracias por ver el video.